Un nuevo obstáculo le surgió al proyecto de desminado humanitario que se adelanta en la vereda del Orejón, en el municipio de Briseño. La creciente de la quebrada El Juez derribó un puente, lo que impide la llegada de equipos y materiales requeridos para las labores de desminado. Mientras tanto, los habitantes de la vereda piden al Gobierno Nacional, no solo visitar la zona para ejecutar este proyecto bandera de desminado, sino intervenir para mejorar la infraestructura vial, la salud y la educación. Desde que se presentó la muerte accidental del soldado Wilson de Jesús Martínez, las labores de desminado humanitario en El Orejón no se han podido reanudar. Ahora, el puente que permitía el ingreso de maquinaria y equipos fue derribado por la creciente de la quebrada del juez. Por el invierno se los ha llevado, pero ahora que se tiene una vía carreteable se busca construir un puente donde se está en este momento ejecutando este proyecto de desminado humanitario. Mientras tanto, la comunidad y las autoridades locales preparan un pliego de peticiones al Gobierno Nacional para mejorar las condiciones sociales y económicas de la vereda. Son proyectos importantes en salud, en lo primordial para la comunidad, que es la construcción de un puente sobre la quebrada, el pescado, el mejoramiento de la vía y otras obras importantes como es la construcción de escuelas. Según el mandatario, las necesidades de las 30 familias de El Orejón son muchas porque hasta hace muy poco lo único que había en la zona eran minas antipersonal.